¡Qué golazo de Kispe! ¡Este sí es golazo! ¡Este sí es golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Su primer gol con la selección! ¡Pase de flores! ¡Mira lo que hace el desgraciado! ¡Pá! ¡Toma! ¡Como cono! ¡Golazo! ¡Ay, ay, ay! ¡Golazo! ¿Qué puede decir de Piero Kispe? Y estamos haciendo goles ¿Qué le dices a Kispe? ¿Qué le dices a Kispe? ¡Pedile algo! ¡Pero Kispe! ¡Puma! 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 ¡Vamos a Puma! ¡Gol!